La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá Y yo es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar ni proceder Ni mal ni bien ni obedecer, jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Firme así, no he quedado así Gran tormenta habrá ¡Suscríbete al canal!